y van a levantar el porrón en la mano derecha hasta arriba si son zurdos, en la derecha me vale y van a repetir conmigo la siguiente oración Virgen María, fuerte los ateos también Virgen María, yo no quería, pero Padre Nuestro que bueno está esto, por ti Señor San José por ti Señor San José, tú que lo tuviste sin hacerlo tú que lo tuviste sin hacerlo, ayúdanos a hacerlo pero sin tenerlo por ti Señor San José, por ti Señor San José por ti Virgen María, tú que concebiste sin pecar ayúdanos a pecar sin concebir ayúdanos a pecar sin concebir todo el mundo repite, arriba, abajo, al centro ¡Alegría de colores! de colores, de colores se visten los cantos en la primavera de colores, de colores son los pajarillos que vienen de fuera de colores, de colores es el arco iris que vemos lucir y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Hoy escuchamos en la palabra de Dios que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre no está fundamentado en sus propias fuerzas ¿Quién de nosotros puede de veras decir? Empezando por el que habla siempre he sido fiel pues no, ahora todos tenemos fragilidad pero nuestra fidelidad está fundamentada en la fidelidad del amor que Dios les tiene a ustedes y en la medida en que ustedes fundamenten su amor en Dios entonces podrán salir adelante en las dificultades y gozar también las cosas hermosas de una familia Priscila, ¿aceptas ser mi esposa? Sí, acepto ser tu esposa porque te amo y quiero compartir mi vida contigo Priscila, ¿por qué? Every night I lie in bed The brightest colors fill my head A million dreams are keeping me A million dreams A million dreams I think of what the worlds could be A vision of the one I see A million dreams is all it's gonna take A million dreams for the world we're gonna make A million dreams for the world we're gonna make